Los que se han hecho en el año pasado, en octubre, se han hecho en el año internacional de la Varecfeto. En el Pleno Internacional de Timor-Leste, la sexta semana, promueve la Varecfeto, que la Nara Teotonia Beatriz Mendonça, asumió el cargo del Chefe Estado Mayor General F.I.F.D.T.L. durante horas de año, que se ha hecho en el Chefe Estado Mayor General F.I.F.D.T.L. durante horas de año, que se ha hecho en el Chefe Estado Mayor General F.I.F.D.T.L. y el Edificio Quartier General F.I.F.D.T.L. y F.A.T.H.A.D.L. Se fue Estado Mayor General F.I.F.D.T.L. Forza Defesa Timor-Leste, F.I.F.D.T.L. Tenente General F.I.F.D.L.T.L. aprecia su actividad y referencia, no considera importante Tevez, no es que se motiva la Varecfeto F.I.F.D.L. en su asira, para el futuro, se involucren en la vida militar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.